Te amo, y este amor que nos unió se nos rompió entre las manos y ahora no digas nada por quererte así debo irme, adiós, mi amor no preguntes más, el destino ya nos condenó no podemos jugar al amor un oscuro secreto nos une y me quiebra la vida en dos con fantasmas que giran y giran a mi alrededor Señor, te amo, y bebo, cada la verdad te amo, y este amor que nos unió se nos rompió entre las manos entre las manos celeste, 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 celeste que tomaste, barbitúrico como la Marilyn, celeste habla la te abra los ojos, por favor me asustaste La vela ¿Estás bien? Las velas ¿Qué velas? Las velas ¿Qué velas? Las velas, Cachita ¿De qué velas hablas? Porque me quieren hacer daño Porque me quieren pasar Cachita, tengo miedo Tengo miedo Las velas ¿Qué velas? No sé de qué me estás hablando Tú te las llevaste, tú las apagaste ¿Qué velas? No Las velas Las velas ayer Estaban llenas de velas Estaban rodeadas de velas como en un entierro No, no No, estuviste soñando Por favor Bueno, si soñaste que te morías Es suerte Y si soñaste que hablabas en el sueño Le podemos jugar al 48 No, no ¿Por qué me quieren hacer esto a mí? ¿Por qué me quieren hacer daño? ¿Quién me quiere hacer daño? Pero estuviste soñando Aquí no hay ninguna vela ¿No te das cuenta? ¿Qué comiste anoche, Celeste? No fue un sueño, Cachita Te lo juro No fue un sueño Fue real Estaba Esta madrugada me desperté Y estaba rodeada de velas encendidas Como en un entierro Y había una flor negra aquí Disculpa que no me quede rezar contigo Pero tengo mucho que hacer Y tú no pierdas tiempo Porque si no después vas a tener que rezar Para que no te echen Velas ¿No viste la película esa? Donde ella se vuelve loca Porque no consigue novio Se llamaba Veladas Tengo que hacer algo Y creo saber quién es el autor de todo esto Yo no sé quién la dirigió, la verdad Pero la actriz sí me acuerdo que era Doris Day Flor negra No, esa debe ser otra película entonces Buenos días Buenos días Buenos días Yo estoy toda la noche pensando en nosotros En los hijos que vamos a tener ¿Van a ser muchos? No, dos La parejita está bien, ¿no? Los vamos a mandar A la escuela más cara del mundo Porque para eso tendremos dinero Yo no quiero que sean burros como la madre ¿Pero qué estás diciendo, Cachita? Ya sé, ya sé Ya sé que tengo que hablar bajito Para que no se enteren los demás por ahora Como en la película Nunca te diré adiós Franco ¿Por qué no me cantas? Bajo la lluvia ¿No te gustaría? Cachita Me parece que tienes demasiada imaginación Yo creo que hay un malentendido Tus ojos son muy lindos Pero Me parece que estás exagerando un poco Porque de ahí a que nos casemos No, no, no ¿Qué estás diciendo, mi amor? Que entendiste mal y cumplido, Cachita Tú eres muy linda Y muy buena Pero yo me voy a casar con otra mujer No, no, no me toques Que iba a decir que fue divertido, ¿no? Usted se burló de mí Se rió de mi inocencia Fue muy divertido Porque las sirvientas siempre nos toman para el churrete No sé qué voy a hacer ahora Mis ilusiones están rotas No creo que pueda volver a enamorarme Me voy a meter en un convento Pero no en el de las carmelitas descalzas Porque a mí se me enfrían mucho los pies Cachita No, no, váyase, no me toques Siga su camino Que yo seguiré con el mío Cachita Caminos cruzados Esa película no la vi ¿Ya te vas, hijo? Sí, ya me voy Quiero tomar un café Pero Cachita no está muy bien Una celeste no la vi Así que me quedé sin desayunar No importa, lo tomo en la empresa Bueno, yo seguiré aquí Haciendo vida de jubilado Y me parece muy bien Tienes que descansar No te preocupes por nada Porque yo voy a manejar todo Ya lo sé, ya lo sé Pero es tan horrible sentirse inútil Vamos, viejo No vas a alugar ahora Aprovecha estos días para descansar Ya tienes otra cara Porque la de antes estaba estenuada Sí Quiero imaginar que era por el trabajo Y no por... Bueno Afuera de aquí, malvado Afuera, fuera de aquí Ya sabía yo que no eras tan comprensivo Como quieres hacerme creer Vamos, fuera No sé, a lo mejor algo de razón tienes ¿Has visto a Célica, Cachita? Está arriba con la otra Ya te serví el desayuno Yo no tengo hambre ni apetito Estoy famélica Como Margarita Gautier Yo tengo la garganta seca Porque rezaste mucho Tendrías que haber rezado por mí también ¿Qué tienes, Cachita? Me engañaron, Celeste Me engañaron Me sedujeron Y me abandonaron Como en la película, ¿viste? El patrón se rió de mí Pero la culpa es mía Porque siempre Los patrones Se toman en broma A las sirvientas El señor Franco No me va a retirar Del mundo del espectáculo Porque no me quiere Cachita, no digas eso Franco no quiso hacerte ningún mal Pero me engañó, Celeste Me mintió Me habló como una intrusa Ilusa, Cachita Igual no es lo mismo Estas historias nunca terminan bien, Celeste Nunca Lo que pasó es que entendiste mal No No, al contrario Yo entendí muy bien El patrón Es el patrón Y la sirvienta Es la sirvienta No No, no Hay excepciones Eso no es una regla No se arregla, Celeste Querida No te engañes El otro día leí Que uno de los señores Más ricos del mundo Se casó con la secretaria Y fueron muy felices Mentira Mentira Esas son todas mentiras Que las ponen Para que nosotras nos ilusionemos Y compremos la revista Nacida para el fracaso Esa soy yo Más ricos del mundo Más ricos del mundo Sí, sí, claro, claro Pero qué inconveniente voy a tener Dímelo ahora Sí Bueno, perfecto Voy para allá ¿Con quién hablabas? Con una paciente ¿Dónde está tu sobrina? Se fue a la quinta De unos amigos Ajá Quiere estar sola No quiere presionar a Franco Ajá ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Por? ¿Tienes una cara? ¿No dormiste bien? Sí, sí Dentro de todo Muy bien Así que No quise molestarte anoche Lo que pasa es que Me sentía mimosa Y yo tenía sueño Como siempre Sí, como siempre ¿Te vas? No hagas preguntas estúpidas ¿Qué estoy haciendo? Disculpa No quería que te enojaras Yo quería retenerte Un momento más ¿Para? Para hablar Eso Quería hablar Lo siento Se me hace tarde Está bien, vete Vete cuanto antes No hagas esperar a nadie La única que te espera Soy yo Y siempre yo Por los siglos de los siglos Amén Tener que ir a la fundación A esta hora Tendría que haber llamado Para decir que se hiciera La reunión A otra hora ¿Por qué no lo hiciste? No, porque ya está Todo el mundo avisado Y en la comisión Son todos gerontes No me gusta importunar Y mucho menos Si son ancianos Eso tendrías que saber Lo mejor que nadie Últimamente Te he tratado muy amablemente ¿Te crees que no te doy No me doy cuenta Que eres muy mayor ya? A pesar de tus arrebatos Juveniles O de esos arrebatos Que dices tener Porque el que te viera Ahí tirado En ese sillón Diría Así Que estás esperando A una dama Es cierto Así ¿A quién? A la muerte No, pero no te alarme No te alarme, mi amor Si llega a venir Dile que me vea Yo le voy a decir Que por favor Te deje en paz Porque estás comprometido Con otra dama Mucho menos peligrosa Estás de muy buen humor Esta mañana ¿A qué se debe? ¿Estás tan contenta? ¿Por qué? Porque te tengo aquí Porque estás bien Porque soy tu esposa Y eres mi marido Para toda la vida Te amo, mi amor Bye Hola, cuñada Hasta luego Hola ¿Qué pasa? Nada, Aida Nada Aida Dime Sinceramente A ver ¿Cómo me veo? Muy bien Ya te han vuelto Todos los colores Eres un Hermoso Anciano Anciano Ay, anciano Ay, anciano Por favor, anciano Qué rápido ha pasado la vida Por favor Un relámpago Qué breve es todo He vivido La mitad de un relámpago La otra mitad La malgasté Por eso quiero defender La mitad que me queda Con los dientes, Aida Con toda Con toda La fuerza que me quede No, lo que pasa, querido Es que Elegiste mal Y por eso viviste mal Pero estás a tiempo Comienza Comienza de nuevo Como Como si recién nacías Tienes tanto por delante No No, no tendré tiempo No Pero claro Lo que tienes Lo que pasa es que tienes que Tienes que hacer Todo de nuevo rápido Sin perder tiempo Tratar de recuperar lo perdido Comenzar por decirle a Celeste Que eres su padre Superarás los años Haciendo todo el bien Que no pudiste hacer hasta ahora Despierta ese corazón dormido Querido Ese corazón grande Que sé que tienes No No es tarde Mientras estés respirando Y mientras La sangre no se detenga En tus venas Eres dueño de tu vida ¿Qué te parece? Ida, Ida Por favor Esa vehemencia Qué bien ¿Por qué? Oh, debe ser porque yo también creo que estoy en la orillita Y que tampoco tengo demasiado tiempo Hermanita Lo haré Claro que lo haré Hermano Solo fue un susto, Ramiro Ya está bien Bueno Menos mal ¿Sabes qué pasa, Franco? Tu padre trabaja demasiado Pero no es solo eso Es que Se toma demasiado en serio las cosas Pero mi padre siempre fue igual Él no va a cambiar Es inútil decirle nada No va a cambiar Va a seguir igual Y si te digo la verdad A mí no me molesta Yo personalmente pienso que Si lo que hace Lo pone bien Si disfruta ¿Para qué va a cambiar? Porque no vale la cantidad Sino la calidad Si se cuida Es probable que viva muchos años Pero yo deseo que Él viva siendo Lo que quiera Y como quiera Que no renuncie a nada ¿Entiendes lo que quiero decir? Sí, sí, claro ¿Cómo que no? Pero Tengo mis serias dudas al respecto ¿No pensaste que si Él vive más Más Lo va a disfrutar La gente que lo ama? Rita, por ejemplo ¿Qué crees que diría ella Si te oyera? ¿Estaría de acuerdo contigo? No Creo que no Pero Yo pienso en mi padre Y en su felicidad Lo demás No me importa Me sorprendió mucho tu llamado Pero no sé a qué se debe Tanto misterio No somos niños, Bruno Es mejor para los dos Que aclaremos esta situación ¿No te parece? Sí, pero no sé a qué te refieres Las cartas están boca arriba Últimamente se produjo un acercamiento Bastante importante entre Silvana y yo Yo la quiero a tu mujer La siento como amiga Y no quiero dejar de verla No veo por qué tendrías que dejar de verla Por tu culpa Porque tú sufres cada vez que me ves en tu casa Me parece que estás exagerando un poco No No estoy exagerando Cada vez que me ves estás tenso A la defensiva Como ahora ¿Por qué piensas que estoy a la defensiva? Y porque Quieres seguir jugando a las escondidas Y yo quiero aclarar esta situación de una vez por todas Sebastián es mi amigo Me contó lo que me contó Punto No hay necesidad de hablar con una amiga A veces se tiene necesidad de hablar con alguien Es una cosa perfectamente respetable Sí, sí Depende No Depende, no Él me contó su secreto Y eso es todo Ah ¿Y el mío? No Para nada A mí no me interesa en absoluto tu vida Yo te conozco en función de Silvana Para mí eres el marido de mi amiga Y como tal te veo No te confundas, ¿eh? Porque yo no me confundo A mí no me interesa lo que haces Solo que dejes de hacer Sebastián no tenía ningún derecho a involucrarme en sus confidencias Estaba disolado Estaba mal Yo traté de apoyarlo Los consejos no sirven Traté de brindarle mi amistad Le presté una oreja para que escuchara Sí Y yo quedé pegado No No te confundas en absoluto Quedaste pegado A mí no me interesa para nada tu identidad sexual, Bruno Eso es un problema tuyo Pero, ¿sabes una cosa? A mí me gustaría ayudarte Eso suena a cinismo No es cinismo Para nada es cinismo Yo quisiera que Lograr que te distendieras Que no te torturaras cada vez que me ves Que no bajes la vista Cuando yo te hablo En tu casa ¿Eh? Parecería tonto decirte que yo me olvidé de lo que me contó Sebastián Eso lo sé Por supuesto Pero aunque no lo creas, Bruno Soy muy discreta Soy discretísima Y te quiero pedir un favor Quiero que confíes en mí Quiero que te relajes Es la única manera en que yo puedo seguir viendo a la Silvana Mi amistad con Silvana depende exclusivamente de ti ¿Pase por aquí? Sí, sí, está bien Señor Leandro Sí Señor Sebastián Gracias, ¿cómo le va? Bien, ¿y usted? Bien, bien Espero no ser inoportuno Pero vine a mostrar una propiedad que tengo por acá cerca Y dije, vamos a ver cómo sigue No esperaba encontrarlo Lo hacía trabajando En realidad debía estar en la oficina allá Pero me han obligado a tomar un día más de descanso Pase, por favor, Sebastián Tome asiento ¿Por qué obligado? Tendría que haberlo decidido usted Porque me parece muy bien De vez en cuando hay que salir de la trituradora ¿Trituradora? Fuerte la palabra Pero sirve Lo que pasa es que Algunos hacemos de nuestro trabajo algo tan insano Y me incluyo, soy el primero en hacerlo Que lo terminamos convirtiendo en una trituradora de carne Lo terrible En que entregamos nuestro propio cuerpo como alimento Mire lo que le pasó a usted Sí, un tanto truculenta la figura Pero desgraciadamente real Bueno, quiero agradecerle su preocupación por mí También a Julia Sé que estuvieron en la clínica Sí Pero afortunadamente fue Una visita social Bueno Si no le molesta me gustaría hablar con Celeste Julia me contó mucho de ella Me dijo que Bueno, al fin, que Usted no tiene inconveniente que trabaje conmigo, ¿verdad? Para nada Para nada Es una muchacha sumamente inteligente y sensible No sé Se la llamo, si me permite un segundo Sí, sí Celeste Por favor Bueno, acá Sebastián quiere hablar contigo Hola Yo, si me permiten, los abandono Que se pongan de acuerdo Hasta luego Hasta luego Cuídese, ¿eh? Sí, gracias Sí, Celeste Quería decirte que Bueno, que estoy necesitando una empleada para mi oficina Ah, sí Julia, me habló tanto de ti Sí, la señorita Julia me comentó esa posibilidad Pero no lo sé si voy a poder Me dijo que eras muy... ¿Cómo estás? Bien ¿Mejor? Traje algo para ti Toma ¿Qué es eso? Una bolsita con piedritas Y con hierbas que te protegerán Eso es absurdo A mí me protege Dios A todos nos protege Dios Pero confía en mí Guárdala Toma Y llévala contigo siempre, ¿eh? En el bolsillo, donde quieras Pero siempre No te desprendas Reza conmigo Yo le rezo a Dios Confía en mí, Celeste No te cierres Acá hay una oración Léelas, vamos No viene nadie, ¿no? Empieza San Cipriano Suplico que aquellos que estén ligados con hechizos En brujos En brujos y poseídos del maligno Les desatéis Les desembrujéis Para que el lobo rabioso No tenga dominio sobre Celeste Sigue San Cipriano Ruego preservarme de todo maleficio Arterías Perfilia de Lucifer Cuidad la vista y el pensamiento mío Sean llenos de confusión los que atenten contra mi vida Que mis enemigos sean confundidos y alejados Mantenerme, Fante, sobre ellos eternamente Así sea Guarda la estampita también San Cipriano Esta noche de madrugada Me desperté y Mi cama estaba rodeada de velas encendidas Era horrible No fue un sueño, se lo juro No, no, no No, seguro que no fue un sueño Pero no te asustes No dejes que te asusten Y reza, Celeste, todo el tiempo Reza A San Cipriano, a Dios Reza No pares nunca de hacerlo Sé fuerte, ¿sí? Es que no entiendo por qué me pasa todo esto a mí Porque hay gente que no soporta a aquellas personas como tú Sin maldad ¿Vas a menudo a la iglesia? Sí, siempre Bueno, eso es bueno También le rezo mucho a la Rosa Mística Eso es buenísimo Entonces no tienes por qué temer Nadie Nadie podrá hacerte daño Te pedí que fueras a buscarme a la Fundación ¿Puedo tutearla? Ay, por favor Claro ¿Acaso no lo estoy haciendo yo? Sí, sí, sí Así que Te lo pasas hablando de mí Bueno, en realidad Yo vivo pensando en ti No me gusta hablar con nadie Mis relaciones privadas, ¿no? Y menos cuando de una mujer casada se trata Soy un tipo muy discreto, Teresa ¿Traidor? Te lo juro, soy discreto Todos los hombres son unos traidores Les das la espalda y te clavan un puñal San Cipriano ¡Gracias! 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 Virgencita Protégeme de todo mal Protégeme para que no me hagan ningún daño San Cipriano Suplico que aquellos que están ligados con hechizos Embrujos y poseídos del maligno Les desatéis Les desembrujéis Para que el lobo rabioso no tenga dominio sobre mí Cachita, voy a salir Vuelvo enseguida ¿A dónde vas? Voy hasta la santería que está cerca de la iglesia ¿A la santería? Si preguntan por mí, diles que vuelvo enseguida Que diles lo que quieras Que salí al jardín, que saqué la basura, lo que quieras ¿A la santería? ¿Le estará haciendo falta un santo? No lo digo para usted, ¿eh? ¿Dónde está Celeste? ¿Celeste? ¿Usted habla de una chica rubia, de rulitos, que siempre anda por aquí y por allá? ¿Dónde está? Sacó la basura al jardín que está en la santería Bueno, bueno, muy bien Bueno Esto sí que es una sorpresa Gracias Para que no sea una sorpresa voy a tener que venir más seguida Te voy a decir a Leandro que se tome unas largas vacaciones, ¿eh? ¿Por qué? ¿Estás conforme como papá maneja la empresa? No, 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 es que no esté conforme, solo que creo que estaría mucho mejor ¿Y cómo podría estar mejor? ¿Por ejemplo? Por ejemplo, yo tengo una gran intuición y haría que mis empresas fueran mucho más conocidas por todo el mundo Papá hizo que de esta empresa se hable en muchos lugares del mundo, mamá Ay, mi amor, no me hagas hablar Silvana, ya que hablas de sorpresas ¿A que no sabes qué sorpresa tuve recién? ¿Sí? Ajá ¿Y cuál es? Sí, se puede saber Pero por supuesto que se puede saber Quiero que vengas a mi casa después que salgas de aquí Y que lo traigas a Bruno, ¿eh? Tomaremos una copa Y les contaría a los dos No quiero que tu marido quede afuera San Jorge Andaré noche y día con mi cuerpo cercado y circulado con las armas de San Jorge Que no me vea preso ni mi sangre derramada Andaré tan libre como anduvo nuestro Señor Jesucristo nueve meses en el vientre de la Virgen María Amén Que mis enemigos si tienen ojos, que no me vean Si tienen oídos, que no me sientan Si tienen boca, que no me difamen Si tienen manos, que no me agarren Si tienen pies, que no puedan caminar Y que todo el mal que me deseen, seré devuelta para ellos ¿Y qué quiere que le diga, doña Aida? Para mí que su sobrina está loca ¿Por qué dices que Celeste es mi sobrina? ¿Yo dije eso? Ah, no, no me di cuenta No, eso fue un lazo lingüino No, no, yo digo como usted es la tía de todos en la casa, ¿vio? Por eso Ay, Dios ¿Y por qué dices que Celeste está loca? Porque es verdad Porque tiene unos sueños horribles Sueña con ataúdes, con velas negras, con flores encendidas Si tenía los ojos como el dos de oro, así Yo la vi Y ahora salir corriendo a la iglesia a comprar santos, ¿a usted le parece? De verdad, mire, se me pone la piel de gallina Mire como me... No estás exagerando, cachita No, de verdad Porque si después resulta que está poseída como en la cinta del exorcista Y se pone a lanzar Van a decir que por la comida que yo preparo Y no es así, porque yo cocino bien, sanito Ahí la tiene, mírela bien Mírele los ojos, mírele los ojos ¿Cómo estás, nena? Bien, Aida ¿Qué tienen en mis ojos, cachita? ¿Eh? Los ojos No, digo que tienes los ojos celestes Ahora caigo Te llama Celeste porque tienes los ojos celestes Si tuvieras los ojos negros, te llamarían negra Qué gracioso, ¿no? ¿Me dijo, cachita, que tuviste un sueño muy extraño? No, no fue nada Una pesadilla ¿Y tú cómo estás, cachita? ¿Yo? No, no le contó Cachita sufrió una gran decepción ¿Te fue mal en el concurso ese de la televisión? No, el... El concurso ese no Me lo postergaron para después Tuve una... Una decepción Sentimental Me puse de novia con... Bueno, con un señor Con un señor muy importante Y me engañó Y claro También Un señor Con una cocinera Y sí Los señores importantes Generalmente Se casan con señoritas importantes Está mal Pero es así ¡Ay! ¡Maldita! ¡Seis veces, maldita! ¡Ay! ¡Ay, maldita! ¡Ay, maldita! ¡Maldita! 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 ¡Ay! ¡Ay! Celeste ¡Ay, Celeste! No me digas Que te vas a ir otra vez Y vas a vender estampitas Por las calles Me dijeron que estabas leyendo No quise molestarte Muy amable de tu parte Te compré un regalo ¿Sí? Sí, es para ti Ábrelo Hola, mamá ¿Cómo estás, papá? ¿Cómo pasaste el día? ¿Alguna molestia? No, no, bien Estoy hecha un toro, hijo ¿Pasó de moda Saludar a la madre Con un beso? Su café, señora Celeste Voy a leer unos contratos En mi dormitorio ¿Después me podría llevar Un café a mí también? Sí, señor Gracias Con permiso Nos vemos en la cena Qué desamorado, ¿no? ¿Te diste cuenta? Prácticamente tuve que obligarlo A que me diera un beso Pero vamos ¿No lo vas a abrir? ¿No lo vas a abrir? La inquietud del Rosal ¿Siempre te gustó, Alfonsi Néstor? Quisiera Esta tarde divina De octubre Pasear Por la orilla lejana del mar Que la arena Y los ojos puros Me vean pasar Quisiera ser alta Divina Perfecta Permiso Su café, señor Lo del café Fue una excusa Lo que quiero es Un besito Te extrañé mucho Yo también Franco, estuve Todo el día pensando Ah, es un buen ejercicio Estoy hablando en serio ¿Estás seguro? ¿De qué? De esto De lo nuestro ¿Pensaste en lo que vas a perder? ¿Perder? No te entiendo Si tu familia se opone a lo nuestro Como seguramente sucederá Vas a perder muchas cosas Vas a perder esta vida A la que estás acostumbrado Solo pienso en lo que voy a ganar Te voy a ganar a ti Pero yo siempre viví con poquito Y siempre viviré así ¿Pero y tú? No sé, Celeste No te entiendo No entiendo a qué viene todo esto Hoy Estuve hablando con Aida Y me dijo algo que lamentablemente Es verdad Me dijo que Los señores importantes Solo se casan Con mujeres importantes ¿Pensaste cómo va a reaccionar tu madre Cuando se entere de lo nuestro? Yo sí Y tú también Ella primero quería que te casaras Con Laura Porque era una heredera muy importante Y ahora quiere que te cases con Mila Bueno, ¿ves? Ahí tienes Lilia no tiene fortuna No es heredera Pero no es Ni fue una sirvienta Es muy cruel eso que dices Es probable Desde que estoy en esta casa La crueldad es algo en lo que me entrené Sin darme cuenta Celeste No me estás diciendo todo esto Porque no me quieres realmente como dices Al contrario Si te digo todo esto Es porque te amo Te amo tanto Como no puedes llegar a imaginarlo Hoy pasé por una librería Y le compré un libro A Leandro Y este para ti, Bruno Bueno, muchas gracias No te hice molestar A mí me regaló este Alfonsina Storni ¿Esa era la sorpresa? No, no, no Si es ansiosa, Silvana ¿Qué librerías, amor? Bueno, no sé Realmente es una sorpresa A ver Bueno ¿Cómo ser infiel Sin que te descubran? Pero esta es una broma de mal gusto, Teresa No, de ninguna manera Eso es para que Bruno aprenda a ser más discreto con su amante ¿Qué dices? Hoy lo descubrí en una confitería con esa periodista amiga tuya Esa tan vulgar que... Bueno, que tan vulgar como la revista ella para la que escribe ¿Con Julia? Con Julia Aller Exactamente Dile a tu marido a ver qué explicación tiene sobre ese encuentro A ver qué mentira se inventa Mi marido no tiene necesidad de mentirme, Teresa Julia no es la amante de Bruno Y sé muy bien de qué hablaban Porque es lo que supongo, ¿verdad, Bruno? Hablaban de ese secreto, ¿verdad? Sí Ustedes Ustedes Ustedes